Tres menores fallecieron en depósitos de alimentos en el VENI y la policía investiga los motivos que ocasionaron estos decesos. En Guayara Merín, más propiamente en la comunidad de Bazzanco, Colorado, el día 16 de febrero a horas 10 y 30 se encontraban cuatro menores por el lugar jugando. Es por eso que estos, por curiosidad, habrían ingresado a una caja, que se la denomina cacha de madera, donde almacenan alimentos. Lastimosamente, los niños no pudieron salir del lugar y por la desesperación llegaron a fallecer tres. A lo que se dieron cuenta los padres de familia, quisieron auxiliarlo, pero ya fue demasiado tarde. Solamente uno de los menores se pudo salvar. Bueno, esto ha sucedido, de acuerdo a los informes, por simplemente haber realizado una travesura por parte de los menores e ingresado a este lugar donde no pudieron salir y, bueno, llegaron a fallecer por asfixia, por sofocación.